buen día hay que vehículos presentan chevrolet sony automático modelo 2013 color rojo cristal este vehículo viene con motor 1600 viene con placas terminadas en 6 de cúcuta viene con exploradoras persiana cromada y negro mate es un carro único dueño tiene soa nuevo rines de lujo originales de chevrolet freno disco en sus llantas delanteras manijas cromadas retrovisores en negro mate y al color del carro un carro que no presenta ningún siniestro de pasecolta ninguna reclamación con ninguna aseguradora viene con sensores de reversa vamos a ver el interior de este carro sus cuatro vidrios eléctricos bloqueo de vidrio retrovisores eléctricos manijas cromadas puertas bien cuidadas portavasos sus parlantes cojinería color gris oscuro y gris claro en intermedio cojinería en tela original de chevrolet este sony por ser automático viene con cuatro bolsas de seguridad tanto el conductor pasajero y en los costados de la cojinería los asientos caja automática viene con un audio como podemos ver para cd fm-am como podemos ver es un carro que trae también para memoria usb y audífonos trae su guantera un velocímetro digital kilometraje de tan solo 57 mil 792 aire acondicionado de cuatro velocidades trae para bloquear puertas direccionales